Este día cultural, este día artístico no podía terminar con la mejor música, con la música nuestra, con la música de nuestra región. Tenemos a Alejandro Venegas y Antonio Novoa, Julius Popper, aquí en nuestro estudio. Un, dos, tres, ¡eh! Música Música Con tu sonrisa y se me van las penas, y se me parte el corazón, pensar que tú también me extrañas todavía, pensar que tú también, que tú también, que tú también me sueñas todo el día. Música 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 esto mira así de siempre antonio cómo estás un placer que también puedas estar en este estudio y que haga la invitación para que toda la gente disfrute en la bodeguita en un lugar también tan cercano tan nuestro y que vayan por julius popper y con todo lo que lo que tienen para entregar como como banda conquista claro que sí los dejamos invitados a qué hora tocamos a las nueve y media 21 horas 21 horas bodeguita de nicanor julius popper hoy hoy sí muy bien queríamos escucharlo también aparte cierto de la banda y nada despedir de esta manera entonces el matinal agradecer a cada una de las personas que son parte cierto de esta mañana cultural artística no podíamos dejar pasar la oportunidad de tenerlos a ustedes acá gracias esperamos que toda la proyección de este 2022 sea increíble y está entonces pendiente el asado y la próxima junta cuando cuando vuelvan a la región ya ya compromiso compromiso excelente vamos entonces con el último tema en esta hora de la mañana yo ya comienzo a despedirme deseando que tengan un gran fin de semana lo invitamos a que sigan la programación de tv el canal de la universidad concepción y los dejo con julius popper al lado de lo 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 3 un 3 2 ¡Ai! Maldigo la hora en que te conocí No sé cómo diablos cruzamos caminos Benditas las horas en que te hice feliz Benditas las horas en que fuimos amigos No te vi venir Me hice un adicto a ti No te vi venir Muérdeme, muérdeme, muérdeme más Clava el veneno de tu soledad Muérdeme y queme sobra las heridas Muérdeme, muérdeme un poquito más Quítame el peso de siempre esperar Muérdeme y que no quedan más partidas Muérdeme despacio Como la primera vez Que miré tus ojos No me pude contener Muérdeme a la cara Que ya no te puedo ver Muérdeme a los ojos No me puedo convencer Que aún sueño contigo Que aún veo contigo Que aún sueño contigo Muérdeme, muérdeme, muérdeme más Clava el veneno de tu soledad Muérdeme y que yo invente una salida Muérdeme, muérdeme un poquito más Clava el veneno de tu soledad Muérdeme y que no te dan más partidas Muérdeme a los ojos Que te quiero conocer Muérdeme a los ojos Mírame a la cara Que me quiero convencer Si aún vivo contigo Que aún sueño 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 contigo ¿Tú sueñas, tú sueñas con quién?